Es momento de darle una mano a la gente. Alguien está en el teléfono. ¿Cómo? Alguien está en el teléfono. No, yo no escucho a nadie. Hola, Peti. Ah, sí. Hola. ¿Cómo estamos? Bueno, nosotros acá muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. Sí, tosé para otro lado, por favor, ¿eh? No, yo no voy a... Que hay pandemia, ¿eh? Bueno, yo no sé más. ¿Cómo es su nombre? Miguel. Hola, Miguel. Bienvenido. Sepa usted que a partir de este momento nosotros vamos a hacer lo imposible. Un gustazo hablar contigo. Bueno, un placer para nosotros también. Voy a hablar con mi vieja haciendo tortas fritas. ¿Estás haciendo... ¿Me estás haciendo tortas fritas? Tortas fritas, papá. Después te mando fotos. Tengo hambre. Como vuelve loco, como vuelve loco. Me dieron ganas de ir a comprar churros. Tengo hambre. Sí, no sé. Sí. Miguel. Ay, tosé, tosé de nuevo. ¿Qué me voy a hacer? No se saquen el tapabocas. No se saquen el tapabocas. Sí. Miguel, ¿hace mucho que necesita una mano? Digamos que sí, hace mucho. Hace... Sí, hace mucho. Bien. Cuando usted dice hace mucho, estamos hablando de dos meses, dos semanas, dos años. Hace como cuatro meses. Cuatro meses. Cuatro meses cuando uno pierde algo importante en la vida. ¿Qué pasó? Es toda una vida. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, por supuesto. Totalmente. ¿Su vida ha cambiado en estos cuatro meses para mal? ¿Ejemplo? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Por qué ha cambiado para mal? ¿Por qué? ¿Por qué? Su vida. ¿Ha perdido el amor? Sí. 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 ¿Ha perdido la gana de ser feliz? Sí, más o menos. Más o menos. Sí. Ay, Dios. Miguel. Todo comenzó. Así es la vida. Bueno, todo comenzó. Conocí a la chica. Yo ya la conocía prácticamente por redes sociales. ¿Cómo conocí a una chica por redes sociales sin conocerla? Instagram. Y hoy en día, dice, más o menos. Momento, ¿a través de Facebook o Instagram? Sí, sí. Por todos lados. Por un grupo de WhatsApp. Sí. Y luego por Facebook. Por Facebook. Por Facebook. ¿Cuánto tiempo estuvo siendo amigo de esta chica a través del Facebook? Mucho tiempo. En ese tiempo ella era menor. Sí. Y bueno, yo tenía... ¿Cómo? Sí, 22 años, o menos. ¿Cómo menor? ¡No, polinesios! ¿Usted qué edad tenía? Y yo tendría... 23. ¿Y ella? Ella tendría... Quizás, más o menos. Vos, ¿no estabas en cana? ¡No, no! Faltaba poco. Más o menos, más o menos. Miguel, durante... Durante mucho tiempo, se escribieron a través del Facebook. Claro, nosotros lo escribíamos y todo ahí por WhatsApp. Y... Sí. Y está, pasó el tiempo y una vez la conocí de ahí en el puente de la barra, de acá del Yol Plata. Bien. Y resulta que... ¿Ustedes nunca habían hablado entre sí, entre ustedes? No. No. Son los... Muy poco, muy poco. Muy poco. Pero nunca la invitó a salir, a tomar algo, a conocerse, ¿no? No, no recuerdo bien, pero calculo que sí, porque yo soy muy así de invitar a la gente a salir y eso sí. ¿Qué bien? Está muy bien. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tiene hoy, Miguel? 24. ¿Qué? Atención. Entonces, si la conoció cuando tenía 23, ¿no? Sí, más o menos, más o menos, por ahí. O sea, hace un año de esta historia. No. Sí. Bien. ¿18? ¿18? Sí. ¿Ella tiene 18 años? No, ella tiene... ahora debe tener... ¿No sabe? ¡Ay, mi cabeza! ¿20? ¿20? Claro, ella cumple de a dos. Tengo un boleto con la edad y todo. Ella cumple de a dos para alcanzarlo. Él tiene 23, cumple de a uno. Pero mi tiene posible, no puede, no alcanza. Bien. Miguel, ¿cuándo fue la primera vez que se encontraron presencialmente, como se acostumbra a decir hoy, persona a persona? Sí. Fue este año, en marzo, antes de la pandemia. Bien. ¿Antes de la pandemia? O sea, la primera semana de marzo. Claro. Sí. ¿Cómo hicieron para encontrarse solos? ¿Usted la invitó o qué? Ella me invitó a ir a la barra. ¿A la guerra? A la barra. A la barra, que es un boliche. No, no, es un puente que hay acá en el suelo de plata. A la barra. A la pucha. A la barra de Santa Lucía. Claro, ahí va. Bueno, me dice a la barra. ¿Qué es eso? A la barra. A la barra. A la barra de Amsterdam. Claro, a la barra de Amsterdam. Ahí va. Peñarón, Peñarón, Peñarón. Me lo he roto, Peñarón. Bueno. ¿Miguel dijo algo malo o no? No, no, no. Miguel, ¿ella lo invitó a usted a salir? Sí, me invitó y bueno, fui. Opa, opa. Me gusta, me gusta. Opa, opa. Bien, entonces. Bueno, está, empezamos. Era de tardecita. Dígame que era de tardecita. Sí, sí. De tarde. No, señor. Sí. De noche. De noche a la barra de Santa Lucía. Ay, tío. Como a las 10 de la noche todavía. No quiso tirarte el puente. Se cayó. Bueno, a las 10 de la noche. Bueno, perfecto. Dale, ¿y? Ojo. Y bueno, está ahí. Más o menos empezamos a hablar, a conocernos ahí un poco. ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? Sí. ¿Qué pasó? No, ¿qué había pasado? Se besaron, se besaron. Besos y franeleros. Sí, eso sí. Sí. Estaba un poco ahí. Sí. A ver, yo esto lo reconozco. Lo repito hasta el cansancio. Cuando uno dice, ¿pasó algo? Sí. Y realmente se besaron. No diga a la gente, no, no pasó nada. Porque besarse es importante. Sí. Claro. No es que uno besa porque sí, ¿no? Uno besa porque siente algo, ¿no? Claro. Uno besa porque siente algo, claro. Sí. Y en el beso se sienten cosas. Sí, totalmente. Entonces, por favor, no crean que besar es algo. Un rito común. Besar es importante como hacer el amor. Es tan importante como hacer el amor. ¿Qué? Porque hacer el amor sin besar tampoco es hacer el amor. Gracias. Qué grande, el precio. Gracias. Impresionante. Gracias, Uruguay. Miguel, se besaron. Y bueno, después pasó el tiempo y... Momentón. ¿Esa noche que cada uno se fue para su casa? Claro, yo agarré y me fui a mi casa. La acompañé hasta la casa y yo agarré y me fui a mi casa. Ah, bueno, no, no. Entonces no se fue para su casa. La acompañó hasta su casa. Un compañero, un caballero. Me parece un caballero. Un caballero. La acompañé hasta ahí. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Y después? Bien, ¿y entonces? Y nada, fuimos o menos. Fuimos así como... Ya me fui enamorando. Eres a mi noia. Yo sentía cosas por ella. ¿Por qué se enamoró? Cuéntenos. ¿Ejemplo? Y por su forma de ser, ¿no? Por el corazón que tenía. Lo atrapó, lo cautivó. Claro. Lo atrapó. Miguel. Sí. Ella se enamoró. Bueno, a ver, no hay cosa peor en la vida que enamorarse de alguien que no se enamora. Sí. No. No entiendo. ¿Cómo no entiende, señora? No. El tipo se enamora perdidamente de la chica. Y si la chica no se enamora, es lo peor que le puede pasar a una persona. Uno no se enamora de una mujer. ¿No? ¿De qué se enamora? Se enamora de una situación. Bueno, puede ser también. Tienes razones, lo voy a analizar hoy en la noche. Sí. Dígame. ¿Vos te enamoraste? Sí. ¿Y ella? Sí, también. También. ¿Qué le habrá cautivado de usted? Cuéntenos, ¿qué supone? Usted le preguntó alguna vez por qué te enamoraste de mí. No. Sí. Ah. Ok. Muy importante. Con esa cara. Con la cara de nuevo que tiene. Sí. Bien. Miguel. Adelante. ¿Se pusieron de novio o no? Claro. Al tiempo yo tenía planeado, o sea, empezar a salir con ella y está allá. Y ya formamos, ¿no? Como quien dice, una pareja normal y común. ¿Querés ser mi novia? ¿Usted le dijo que querés ser mi novia? Sí. Le dije, en un momento le dije. ¿Y qué dijo? Ella dijo que sí, muy bien, muy bien. Felicidades. Me parece genial, porque esto demuestra lo caballero, los principios, la educación, los valores. ¿Querés ser mi novia? Totalmente. Sí, quiero. Sí. Bueno, ¿y entonces? Y nada, luego que pasó el tiempo, ya somos pareja. ¿Cómo? Sí. Ya seamos pareja. Ya somos, ya éramos pareja prácticamente. Vamos todavía. Y la fuimos llevando, la fuimos llevando hasta que un tiempo, no sé qué me empezó a pasar a mí. ¿Cómo que me empezó a pasar a mí? ¿Usted le pasó algo? Claro, yo quería prepararme. ¿Cómo? Atención. ¿Qué? Estuvimos bien y todo, ¿eh? La gente, no sé, hoy en día hay una falta, voy a decir públicamente algo importante. Sí. Porque esto no puede suceder así. No. Uno. A continuación, el señor presidente de la república. Muchas gracias. ¿Qué está pasando en Uruguay? ¿Qué está pasando en el mundo? Con la gente que tiene un desequilibrio emocional. Lo más importante en la vida es tener un equilibrio. Equilibrio mental, físico, emocional. Para que el alma esté en paz. Sí. ¿Qué sucede cuando una persona que está completamente enamorado, como canta, como canta, montaner, montaner, montaner. ¿Qué le pasa? Completamente enamorado. Completamente enamorado. ¿Qué le pasa a una persona que está completamente enamorado para estropear lo que ha construido ese castillo de amor? Por favor, no lo sabemos, por favor, uruguayos, 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 por favor, tengan equilibrio emocional. El país va a andar mucho mejor. Este fue un mensaje del señor presidente de la república. Muchas gracias. Miguel. ¿Qué es el petinante? Miguel. Sí. ¿Usted no dijo que estaba enamorado y que estuvo feliz con la mujer? Sí, dije eso, sí. Y bueno, después, no sé qué me empezó a pasar y la dejé y después volví. Pará, pará, la dejó. Claro, en un momento yo le dije que quería hablar con ella. Sí. Sí, quiero hablar con vos. Tenemos que hablar. El famoso tenemos que hablar. Sí. Todo eso fue por intermedio de WhatsApp, que yo le planteé eso, que está mal, porque las cosas se hablan personalmente. Pará, la dejó por WhatsApp, es un hijo de público. Sí. La dejó por WhatsApp. Un mauro total. La dejó. Eso es una basura, eso es un infeliz. La dejó por WhatsApp. Ay, Dios mío. Bueno, a veces sucede. Miguel, ¿ella qué dijo? Nada, me dijo, se puso a llorar, hay un novio que me mandó. ¿Cómo, cómo? Se puso a llorar, porque me mandó un novio llorando y bueno, yo, este, me creí, ¿no? Y, claro, eso me puso mal, me puso mal a mí y fue lo que me dejó, me dejó mal. Momento, ¿y por qué ella lloró? ¿Usted volvió con ella? Claro, la idea era que yo ya tendría que ir a la casa a hablar personalmente, ¿no? Sí. Sí. ¿Y fue? Y bueno, fui, le pedí perdón y quedó todo. Atención. ¿Y volvieron? Claro. ¡Ay, Dios mío! Bien. ¿Volvieron? No está bien. O sea que ¿cuánto tiempo se separaron? Sí, estamos a noviembre. Yo la dejé en julio. Pará, pará. Justo le dio su cumpleaños. Pará. Es un hijo de puta. Lo mato, 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 miserable. No tiene vergüenza, no tiene corazón, es un asqueroso, o sea, es karma, el karma vuelve. El karma vuelve. Sí. Sí. Pará, talón. Después me arrepentí y zarpaba después. Miguel, obvio. Miguel. Anormal. Anormal. A ver, definime con una palabra. Cretino. Cretino. ¿Qué más? Estúpido. Estúpido también. ¿Qué más? H de T. Insensato. Insensato. Necio. Bien. Subnormal. Bueno, ahí está bien. Idioto. ¡Bueno! Va, va, va. Va, va. Va, va. Miguel, claro, lo defiendo porque ¿sabe qué? En la vida hay que ir aprendiendo. Sí. Y usted se arrepintió. Usted se arrepintió. ¿Qué día cumple años ellos? Julio. El 20, si no me equivoco. No sabe el día del cumpleaños. ¡Hala, pucha! Es una mierda. Subnormal. Sí, es momento. Miguel. ¿Qué? La dejó el día de su cumpleaños por WhatsApp. No, yo cuando la dejé, ¿qué pasa? Yo la había dejado y fui a la casa a hablar con ella y bueno. Sí. ¿Sabes? Quedamos, quedamos todo normal. Bien, bien. ¿Y? Y nada, pues por su tiempo y otra vez la voy a dejar, pero fui hasta la casa. No le mandé un mensaje de WhatsApp. ¿Otra vez la dejaste? Sí. ¡Hala, pú! ¿Cuánto la dejaste? ¿En Navidad? ¿Año nuevo? Y unos días después de su cumpleaños. Pero, mijo, tenés más vueltas que la oreja. Este la deja el día del cumpleaños para no comprarle un regalo. Es de la colectividad. Pará, 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 pará. Pará, se retira, por favor, antisemita. Te pido, por favor. Retírese. No me tosa más usted, señor. Bueno. Miguel. Sí. Bueno, entonces, ¿cuándo la dejó? Por última vez. Después de julio. Después de julio. Sí. Bien. ¿Pasó agosto? Sí. ¿Pasó septiembre? Sí. ¿Pasó octubre? Sí. ¿Pasó no... no? Estamos en noviembre. En noviembre, claro. ¿Y? ¿Y? ¿Qué quiere? ¿Y? Y nada, hasta ahora no... ¿Cómo es? No. Nada, no le he escrito más nada. Ella tampoco me escribió. Y bueno, yo me siento muy mal por todo, ¿no? ¿Y? ¿Cuánto hace que no le escribe y que no, ella no le escribe a usted? Desde que yo la dejé, porque yo fui a toda la casa y en auto y todo, y está, y ahí fue como cuando terminó, ¿no? ¿Ella lloró esa vez? Fue lo peor que me pasó en mi día, ¿no? Porque yo nunca había dicho que me iba a llorar a una mujer y bueno, eso fue lo que más me dolió. Opa. Qué triste. ¿Y usted hoy está arrepentido de haberla dejado? Sí, mucho. ¿Y ella lo sabe? No sé. Capaz que le escribo y me van a cagar. ¿Nunca le escribió en todo este tiempo? No. Pero... Claro, mi amor, no me llames más porque estoy saliendo con otro. ¿Estás saliendo con otro, ¿no, ella? Sí. Sí. No creo, no creo. Atención. O capaz que sí, no sé. ¿Y? ¿Qué quiere? ¿Miguelito? Sí. ¿Qué pasó? Peladito. ¿Durante todo este tiempo vos saliste con otra chica? No, Petro. No. ¿Te mataste entonces a... Sí. ...a recuerdos? Recuerdos de la vida. Recuerdos. Cuando la mano empieza a ir sola. ¿Estás arrepentido de haberla dejado? Sí. Totalmente. ¿No sabés... No. ¿No sabés realmente si ella está con otro? No. Ni idea. ¿Pero por qué nunca la fuiste a ver o le hablaste o qué? Y no sé, yo... Desde ese día yo obviamente no quería saber más nada porque... De tal mal que me sentía yo y ella que lloraba, yo ya no quería saber más nada. Bien. No querías hacerle daño. Claro. Bien. Sentía prácticamente que hasta el día de hoy me siento muy malo. Tremendo a ti. Sí, sí, sí. Sí. Miguel, ¿cuál es la mano? No, ella porque ella era muy buena, muy humilde. Atención, 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 atención. La familia era muy bien. Sí, sí, pero la familia no importa acá, señor. No. ¿Ah, no? ¿Por qué le gustaba? ¿Por qué le gustaba? Y por el bien de ella, ¿no? Porque ella era feliz. Sí. Y una chiquilina bien sana. ¿Y por qué la dejó? Es que no sé, Pech. ¿Qué? ¿Qué le vino? ¿Le vino? ¿Qué le vino? Dígame. No sé, no sé, un día por otro sí fue ahí. ¿Cómo? No sé, la verdad que no sabría bien decirte, ¿no? Bien. Pero bueno. ¿Y? Miguel, ¿cuál es la mano que usted necesita? ¿Y qué? Y bueno, que me puede disculpar por todo lo que hice. Te merecé lo peor. ¿A quién hay que llamar? Por supuesto. A Karen. Hay que llamar a Karen. Sí. ¿Usted quiere pedirle disculpas por todo lo que le hizo? Y por ser un caballero que me disculpe por todo. Capaz que ella dirá que no soy un caballero, ¿no? Por todo lo que hice, pero... Ahora, ¿le tenemos que creer que realmente es solo un disculpame? ¿O también es... Atención. Tengo ganas de volver a verte. Y por ahora disculpas. Porque todo lo que hice fue un daño, ¿no? Sí. ¿Usted quiere saber si ella tiene otra persona? No, yo lo que quiero saber es que si me perdona por todo lo que hice. Y... Y nada. ¿Qué hice con otra persona? Bueno. Sí. Ah, pues. La felicito. ¿Vos te haces responsable de todo lo que dijiste de lo que va a pasar? No. Claro, no cargo. ¡Vamos a llamar a Karen! Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer. Porque sin ti... Pero yo lo mato ese hijo de... Bueno. Ahí vamos. Porque sin ti... Mi vida no tiene raíz... Ahí vamos. Karen. Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de... ¡Apárala! 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 Tu amor es mi esperanza y tú mi munición. Por eso regresar a ti... Ahí vamos. Es mi única misión. Y si no fuera por ti... Otra vez. La felicidad. Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de... 9-4. Si fuera por ti... Yo no sería feliz... No sé por qué, pero me suena... A que quizás esté escuchando el programa... O que esté... Ocupada. Una de las dos. Los latidos de mi corazón... Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de... 9-4. Seamos Fori de la Copa. Porque sin ti... Mi vida yo no soy feliz... Ahí vamos. Otra. Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de... 9-4. Lo que tengo... No me quiero morir... Sin poder otra vez... Volverte a ver... Llama. No me quiero morir... No me quiero morir... No me quiero morir... Por favor... Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de... 9-4. Atendé, por favor. Mi vida no tiene raíz... Atendeme. Volverte a ver... Es todo lo que quiero hacer... Vamos otra vez. Volverte a ver... No me quiero morir... ¿Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de... Miguel. Sí. ¿Ella qué hace a esta hora... Comúnmente? Hace meses que usted no habla con ella, pero... ¿Qué? ¿Quién? ¿Dale a la casa? ¿Tomando mate o en una plaza o algo? Claro. ¿O está con él? No. Bueno. No sé. Igual es Petit. Sí. Sí, Miguel. Ella no conoce el programa. Ah. Bien. Creo. Sí, no. Bueno. Las primas sí, pero ella no. Llama. Bueno, quizás... Su vida ha cambiado y mejorado... Sí. Y ahora conoce el programa... Y no tiene un dolor guardado, pero... Gracias. Miguel. ¿Qué? Lo intentamos otra vez. Sí, Miguel. Ahí vamos. Llama. Usted está comunicado con la casilla de mensajes... ...como estar de 9-4. Salta, ¿no? 1-8. Miguel. ¿Qué? Miguel. Todo. Todo parecería indicar que no quiere atender el teléfono. No. Se querés matar. Sí. Hasta el pajarito te lo está diciendo. Escuchalo. Ah, no. No. Miguel. Vamos a llamarla de nuevo... ...y por última vez. Si ella no atiende... Usted será el encargado de decirle... Sí. ...o de dejarle un mensaje con todo el corazón. Sí. Tírale, pelaito. ¿Cómo? Tírale, pelaito. Ok. Ahí vamos. Hola, pelaito. Karen, atende el teléfono. Por favor. Vamos. Suena. Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de 9. Me suena que... Por favor. Dale, Miguel. Después de la señal. Podrás seleccionar más opciones marcando uno. Hola, Karen. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Soy yo, Miguel. Este mensaje es para decirte que me pida disculpas por todo lo que hice. Y nada. Este programa es de un pelaito que yo conozco acá en la radio. Que se llama Petinati. Y nada. Te mando un beso grande y después te escribo. Le daré un beso. Chao. ¿Le pediste disculpas, Miguel? Sí, le pedí disculpas por todo. ¿Algo más? Y nada. Espero que vuelva. Pero... ¿Estás arrepentido de haberla dejado? Sí, estoy arrepentido. Bastante. ¿Y qué te gustaría que sucediera? Perdón, Miguel. Igual que voy a hacer todo como antes. ¿Las penás? Sí. Sí, la hacer. Sentad. ¿Dónde? Es esta es tu gran salvación. Viví con cara de contento. Escuchar esto es religión. Prende la radio y sentí malos pensamientos. Gracias, Petinati. Que tengas buen fin de semana. Gracias a todos en todo el país. Gracias a la mejor audiencia del mundo. Gracias a todos. Buen fin de semana. Pásenla lindo y cuídense. Buen fin de semana para todos.